Muy buenas a todos y que tal estáis, bienvenidos a The Legend of Zelda Phantom Hourglass y lo dejamos aquí en el anterior episodio en la isla de los espíritus sal de ahí por favor, cielo pues nada, que lo dejamos aquí en la isla de los espíritus que hemos encontrado el estanque donde tenemos que arrojar los aquí están, ¿no? los cristales tanto de poder como de valor como de sabiduría y estos cristales a su vez pues no dan poder que ya lo expliqué en anteriores episodios pero bueno, vamos a continuar estábamos detrás del barco fantasma, si no recuerdo mal algo me dice que venir a esta isla no ha sido un viaje desperdiciado ¿en serio quiere que nos marchemos ya? sí, quiero irme ya ah sí, vale, ya me acuerdo lo que teníamos que hacer era cruzar esa especie de mapa que nos dejó el padre de... ¿cómo se llamaba? el padre de... oh, de Américo, ¿no era? juraría que se llamaba Américo bueno, por el padre de Américo nos dejó ese mapa diseñado vamos a ver un momentito la carta náutica aquí, exactamente aquí para poder llegar a la isla voy a borrar esto de aquí y listo, muy bien pues marcha atrás y sigamos con el rumbo para llegar a... tenemos que hacer ese... ese zigzag, ese mapa ese... esas maniobras para poder alcanzar la isla del viento y poder conseguir al segundo espíritu el espíritu de la sabiduría eh... creo que esto... correcto se podría matar con el cañón me dan moneditas que siempre está muy bien venga a pastarla pulpo a ti todavía no podemos hacer nada contigo pero en cuanto atravesemos esa espesa niebla podremos hacer algo porque si no recuerdo mal mmm... creo que era justo aquí justo aquí creo creo y repito creo había una isla en la que podíamos conseguir el poder para manejar las ranas y esas ranas a su vez pues me daban el poder para... para viajar en unos torbellinos y te transportarme entre las diferentes cartas náuticas tal y como ocurrió en The Wind Waker solo que en Wind Waker nosotros invocamos el remolino gracias a la batuta del viento y el poder que nos cedió el... el rey este o el dios del torbellino y aquí pues tenemos que invocarlo a través de... las ranas bueno pues... ya sabéis como es el recorrido chavales por aquí, por aquí, por aquí por aquí damos una maniobra de media vuelta por aquí tutututututututututututututu y pasamos a través de esta roca y creo que con esto ya deberíamos llegar a la isla del viento si no nos piden que cambiemos el rumbo o hagamos algo raro que espero que no por cierto ¿esto qué es? mmm... bueno ahora lo vemos irán apareciendo veis enemigos seguramente ahí está primer enemigo en verdad esto es fácil porque uno tiene que conseguir es eso el mapa este pero imaginaos si nos llegan a poner en plan la primera roca a la derecha la segunda roca gira a la izquierda ¿sabéis? y ahora la tercera roca tiene que estar a tu derecha rodeándola y la cuarta roca da una vuelta completa y sigue de enfrente eso sí que hubiese sido un lío de cojones ¿eh? así veis ahora la segunda roca a la derecha y usted que está pendiente de que estás por la roca o con las indicaciones tienes que pintar en el mapa y luego cuando tengas ya más o menos la trayectoria pues entonces la trayectoria la ruta pues entonces ya la pintas tú mismo y tal pero menos mal que gracias a ti Nintendo no lo quiso complicar más de la cuenta y eh mejor dicho hizo simplemente el dibujo y ya está eh un barril cuidado cuidado que lo tocamos y hacemos pum y no sé ustedes pero yo no quiero hacer pum joder está más pendiente del bicho este que que del barril bueno de igual es un corazón menos nos quedan tres corazones venga 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 que estamos ya que nos faltan dos rocas chavales anda mira Terry pero vamos me parece súper injusto que tanto Terry como el barco este puedan atravesar esta zona fácil sin ninguna complicación ni como les dé la gana y yo me tengo que ir hasta el quinto carajo a buscar un mapa un recorrido para poder cruzar por ahí ah si me dice que Terry está volando o tiene una especie de lancha o yo que sé no sé algo que me digas tú vale es normal que pueda pasar por ahí o que los otros tengan barcos mejores o algo por el estilo pues te digo vale también lo entiendo pero es que que tú un barco a vapor sabéis y el barco este es a vela perdonad que os diga pero si es un torbellino lo que me arrastra el barco de vela no tiene ninguna oportunidad pero bueno que se le va a hacer vale deberíamos salir de la niebla ya pero lo que viene siguiendo ya deberíamos salir de la niebla ahora ahora ya está exparsiéndose esto oh malos creo que decía al fin hemos conseguido atravesar la ruta mira como brilla el sol joder tienen vida y ahora hay que tener cuidado con los remolinos vale muy bien y hemos llegado a la isla del viento perfecto uff por fin hemos llegado a la dichosa isla y menudo venta ventarrones y no si no hay duda tiene que ser la isla del viento bueno grumetillo ponte en marcha y trae al siguiente espíritu vale podríamos hacer la isla del viento podríamos ir primero por las tablas y de hecho creo que voy a ir primero por las tablas ¿has terminado ya? nos vamos si he terminado de momento pues subo a bordo y vamos a cabalgarlas vamos a ir primero por la tablilla bueno recuerdo que era una tablilla si era una tablilla una tablilla tengo que pintar en ella y juraría que estaba por aquí así que voy a dar una vuelta por aquí voy a ir allí toda niebla y el roco fantasma está siempre por ahí bueno a ver si encontramos la isla que ando buscando yo juraría que estaba por aquí venga para estar ¿sabéis? consigo la tabla y una vez que consiga la tabla pues ya el pulpo ¿veis? hacen dos por cierto si no habéis dado cuenta mirad jaja ¿quieren subir a bordo? sí quiero subir a bordo ¡eh! es como yo verás no me he podido evitar fijarme en que vas vestido como yo ¿eres fan mío o algo así? más bien tú eres fan mío te lo aseguro jajaja no me malinterprete no me sorprende para nada encontrarme con un fan viajo por los mares en el león escarlata es el nombre del barco para desfacer en tuertos ¿me has oído bien? soy lo que se llama un héroe ¿quieres que te dé mi valiosa rubrica? sí ¿no? supongo o no me he quedado sin papel para autógrafo lo siento mucho sé muy bien que esto no puede que esto no puede reemplazar el valor de mi firma pero bueno por la forma en que vistes no cabe duda que eres un admirador está bien no te aflijas dejaré que seas mi aprendiz aprendiz del gran héroe el sueño de un fan ¿no? claro magnífico decido pues ¿cuál es tu nombre jovencito? link link ahora eres aprendiz de héroes perdón soy el héroe del viento ¿vale? así que me puedes comer lo que viene a ser la parte escrotal intermedia entre el testículo derecho y el izquierdo pues justo en ese punto intermedio puedes empezar a amer bolas ¿sabes? así habrá que estudiar habrás de estudiar y aprender el noble arte de ser héroe dime link mi fiel aprendiz ¿quieres que te entrene el arte de la espada? pues sí a ver muy bien nos enfrentaremos en un singular duelo así podré comprobar hasta qué punto has progresado vamos joven aprendiz muéstrame tus mejores movimientos ¡ay! ¡eh! ese naválido te he subestimado no volverá a correr se acabó uff dejémoslo aquí por hoy de nada servirá forzar demasiado la maquinaria ¿no crees? a ver uno esas han sido las veces que has acomendado con éxito no está mal para aprendiz de héroes sigo así a ver esa mano es un regalo es un regalo en honor al sudor derramado en el fragor del combate no es mucho pero a buen seguro que te saluta al ti a ver yo quiero pegarte creo que tenías que entrar y salir este te daba algo no me acuerdo exactamente el qué pero te daba algo bueno ya sabéis que este es el por cierto parece el mascarón rojo ¿lo veis? que no quiero subir a bordo hostia lo que quiero es ir a la pantalla voy a fijar el rumbo a esta isla isla banan y a ver si encontramos la isla ah mira aquí está la isla que os estaba diciendo es esta aunque a lo mejor todavía no puedo activarla ya que necesito ¿veis? hay una grieta a lo mejor necesito las bombas y recuerdo que las bombas se conseguían en la isla del viento mira Link perdón no he dicho eso mira allí esa isla no está en nuestros mapas Link y parece que podemos atacar en ella ahí tienes he añadido la isla a tu carta náutica ¿por qué no vamos? why not que sería lo peor que podría suceder vamos a la isla cuádruple interrogación lo que no recuerdo nada es la isla banana esta no la recuerdo para nada isla isla ignota what ¿qué? mira la pantalla superior no hay ningún mapa en esta isla nadie ha estado nunca aquí seguro que hay grandes tesoros eso es imposible si nadie ha estado aquí ¿quién iba a dejar un tesoro? ya claro quizás alguien te robo algo no sé ¿qué más da? solo sé que aquí tiene que haber un tesoro Link lo huelo así que a por él quizás haya algo en el centro de la isla ah vale esta es la isla esta de la ballena en plan hay una isla que hay que que hay que dibujar tú mismo y puede ser esta bom bom es que prefiero explorar esto a hacer directamente el templo ¿vale? así que vale vamos a pintar esto por aquí y ahora un poquito para arriba y ahora de aquí aquí esta es la mejor forma de dibujar la ballena esta aquí ahora una línea recta ahora otra así ahora otra línea recta bueno pero esta es para arriba esto es por aquí ¿no? bueno sí más o menos muy bien y desde aquí un poquito para acá y subimos un poquito lo mejor para esto es hacer puntos en plan punto y una línea recta otro punto y otra línea recta otro punto y otra línea recta vale pues esto sería más aquí y ahora esto venga esto es una línea recta en la que se mete por aquí y se abre por aquí ¿qué haces? robándome ¿quién te crees que eres? puta bueno se hace un poquito por aquí por aquí por aquí por aquí tú 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 ¿veis? más o menos la forma y esto por aquí esto aquí lo siento mucho si se ve horrible que sé que se ve horrible pero es lo que hay no tengo ganas de dibujar milimetradamente la isla no ¿qué hace el link? por favor un poquito de seriedad ¿vale? vale esto es por aquí más bien así que lo que voy a hacer es borrar esto y voy a dibujar por aquí por aquí una línea recta ¿en serio le he dado los dos? lol pues vale un dos por uno ¡oferta! y ahora esto se levanta por aquí oh se ha caído esto sigue más o menos pues por aquí uy he silbado y no debería silbar ahora esto se mete aquí vale hasta este punto en el que se abre aquí esto más o menos llego no vale hay más joder pues sí que es largo eso dijo ella jaja y este hasta aquí joder vale por aquí isla así que vamos a hacerla un poquito más ancha perfecto vale muy bien continuemos esto aquí es una isla es una línea recta perdón hasta aquí y esto más o menos será por aquí ya que me acuerdo que es una ballena siento chafaros la sorpresa esto sería por aquí hasta aquí muy bien y ahora esto lo metemos para acá pa 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 puedo bajar hasta aquí ah pues sí mira perfecto y esto creo que es aquí que es la aletica joder mira lo he clavado vale y aquí esto sale al ojo y esto de aquí en medio que no sé lo que será a ver si le de aquí hasta aquí seguramente o sea midiendo aproximadamente la distancia bien vale vamos a abrir por aquí y aquí pues vale yo tengo la isla dibujada a ver el inevert nos dijo que hablamos que vayamos al centro de la isla que es esto bom 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 en esta isla mora el patrón dorado mmm donde no manda patrón no manda marinero o era al revés donde manda patrón manda marinero no donde no manda patrón no manda marinero ahí en esta isla mora el patrón dorado capaz de controlar los torbellinos del mar es su voluntad que avise a todo aquel que quiere penetrar en su cubil deberás probar tu valentía golpeando a mis cuatro semejantes en orden pero para averiguar ese orden habrás de resolver el gran enigma de la isla ¿estás listo? el orden es lo más importante atiende y piensa bien primero se impulsa saquemos nuestro cuaderno de apuntes pitácora espacial primero se impulsa ¿vale? eso es la aleta luego se expur la aleta la cola primero se expur luego se expurrea es decir el agua ¿no? el chorro de agua va aleteando este es el tres y al final ve su destino pues este es el cuatro mira muy bien uy casi cierro el emulador pero cosa mala ¿eh? cosa mala que casi lo cierro ya pues nada vamos a a por los órdenes bom bom ¿sabías que hay ranas en los mares capaces de controlar los torbellinos? hombre en win-win que la el dios de los tornados de los torbellinos era una rana pero aquí está el patrón de los mares bom 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 ¿sabías que hay seis ranas doradas a lo largo y lo ancho de los mares? joder ¿en serio tío? a ver en serio a lo de que me he caído no a lo de a lo de las seis ranas me da igual como si hay doscientas ¿sabías que las ranas doradas solo se detienen si le das un cañonazo? si por las buenas tomazo aquí están las ranas y último ¿sabías que se puede viajar de un sitio a otro usando torbellinos? es muy útil aunque ya ves ni que yo viajara mucho hombre tú eres una maldita piedra que está ahí sin ton y sol ni poderse mover pero bueno hay cosas peores créeme a mí me gusta ciba ya por aquí recuerdo que había un montón de tesoros o cosas por el estilo el ojo contempla algo valioso enterrado bajo la estatua que lo preside el ojo contempla algo valioso mira ¿veis? aquí podemos conseguir algo el ojo contempla algo bajo la estatua que lo persigue hola por mis doradas ancas si es un mozalveto humano como que humano soy jayruliano o hiruleiano según odio la palabra hirule hiruliano hirul coño ¿qué te trae por aquí? estás en presencia de rashen el patrón dorado yo soy el único batracio de estas aguas capaz de viajar en los torbellinos mozalvete pero si llevas el reloj espectral si lo portas no cabe la más remota duda de que conoces al viejo shiwan él y yo somos amigos desde hace mucho mucho tiempo ¿sabes? se hizo cargo de mí hasta que haya refugio en esta isla secreta nos está ayudando a encontrar el barco fantasma vamos tras él porque ha secuestrado a Tetra una amiga de Link el barco fantasma dices mis discípulos ya me habían hablado de él ¿acaso no tenéis ninguna idea de dónde se encuentra ese navío? ni una pista primero tenemos que salvar a unos espíritus ah pero el mar te debe de resultar tan vasto como el universo me equivoco te haré un obsequio Link ahí está la pizarra batracia con ella podrás viajar por el mar usando torbellinos esta es la pizarra batracia tan solo necesitas escribir en ella el símbolo correcto y podrás viajar usando los torbellinos del mar ¿quieres ir de un lado a otro con tu barco? pues saca a relucir la pizarra ¿puedes contarnos más sobre esos símbolos? mis discípulos retozan por los mares hay seis en total brillantes como estrellas encontrarles y preguntarles por los símbolos cada uno conoce uno de ellos luego no tenéis más que dibujarlo en la pizarra y a volar ajá solo tengo que encontrar a las ranas y preguntarles los símbolos ¿estás seguro de que quieres entregarnos algo tan valioso? sois amigos de Siwan ¿cómo voy a quedarme sentado sin hacer nada? el mar es inconmensurable y la pizarra os ayudará a reducir la distancia muchísimas gracias majestad dorada no, no, no soy patrón dorado wow una conversación súper útil esa última bueno a ver vamos a a buscar el objeto valioso que guarda el ojo y que tiene una estatua que el ojo lo ve y está bajo la estatua vamos simplemente es aquí es que es que no hay más uy no, perdón objetos la pala wow mapa del tesoro perfecto vamos a guardar no es plan de ir por ahí haciendo agujeros y no no taparlos ¿has encontrado el tesoro? el tesoro el tesoro ¿qué? la pizarra batracia parece un chisme útil habrá que estar atento a esas ranas doradas mientras naveguemos ¿listo para zarpar? sí a bordo os he dicho le vemos anclas vale pues no quiero ir todavía a la isla del viento lo dejamos para el episodio de mañana y la hacemos entera vamos a la isla Banan a ver qué narices hay por aquí allá vamos es alta me recuerda a la torre de los dioses de Wind Waker ahí hay uno ah pero es por la isla sí es por la isla no recuerdo esta isla para nada pero para nada 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 mira otra isla nada pero eso ya la visitaremos en el siguiente episodio por ejemplo isla Banan ¿esta puede ser la de los juegos? isla Banan isla de los aventureros o esta es la de la caña de pescar ahora ahora lo recuerdo joder macho tengo la para cabaña del viejo trotamundos ahí a ver quién nos dice el viejo trotamundos es este hostia pero si este es el padre de Américo puede ser juraría que recuerdo parece la máscara de Mayoras ¿la veis? saludos esta es la isla de todos aquellos ansiosos de aventuras si es así es jovencito estás en la isla de los aventureros adelante dime ¿la has encontrado? ¿el qué? vamos chicos puedes contármelo los aventureros no deben tener secretos ya sé que has venido en esta isla en busca de esa esquiva criatura el mítico ser que embereza con su canto a los marineros incautos has venido hasta aquí tras la legendaria sirena ¿eh? ¿qué? un aventurero debe siempre ir tras una aventura nueva en mi búsqueda de la mítica criatura la sirena he sacrificado muchos tesoros amigos familias y buenas pintazas lo dejé todo para ir tras la sirena mira esta piscina por ejemplo aquí será donde muere la criatura una vez que consiga capturarla la piscina me ha costado una fortuna ¿sabes? pero es mi destino tú aún eres joven a mí los años me han hecho ver los periplos de la vida con gran pasión dime jovencito ¿vendrás a avisarme si ves a la sirena? ¿lo harás? ¿verdad? nosotros los trotamundos debemos ser como una gran piña creo recordar algo de la sirena curaría creo recordar algo pero no estoy seguro así que de momento sorry aquí que hay vale otra vez esto ya veréis más adelante para que sirve los palos esos vamos a visitar la cueva a ver que hay no necesito las bombas son aquellos capaces de destruir las rocas y harán una senda un nuevo juego vale esto si era lo de un juego secundario oh que lástima tío que lástima no puedo avanzar más en esta isla hola vamos a la mar vale vale minuto 28 de vídeo vamos a dejarlo en la isla del viento creo que es lo mejor isla del viento perfecto y nada en el siguiente episodio pues conseguimos las bombas de aquí podemos activar si queremos el juego de la isla banana esta la isla de los aventureros y una vez que hagamos esto creo que ya ahí está el barco de Terry quien me ataca ah vale los piratillas estos 1, 2, 3 4 5 5 corazones 1, 2, 3 4 y 5 ¿está vivo? será que la lejanía también influye perfecto isla del viento vale vamos a dejarlo por aquí para el siguiente episodio así que nada ya sabéis podéis votar y valorar del vídeo aquí abajo isla del viento cuidado con las corrientes de aire y nos vemos mañana con más Legend of Zelda Phantom Horror Class un saludo y hasta el siguiente vídeo adiós